La Paz de las Montañas La Paz de las Montañas Por ser algo no perfecto Te amaré Te amaré, te amaré Como no está permitido Te amaré, te amaré Como nunca se ha sabido Tararai, 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 tararai Porque así lo he decidido Te amaré Por ponerte algún ejemplo te diré Y aunque tengas manos frías Te amaré Con tu mala ortografía Y tu no saber perder Con defectos y manías Te amaré Te amaré, te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré Cuando ya no estés presente Seguirás siendo costumbre Y te amaré Seguirás siendo costumbre y te amaré Y aunque queden pocos restos En señal de lo que fue Seguirás cerca y muy dentro Te amaré Te amaré, te amaré Te amaré A golpe de recuerdo Te amaré, te amaré Hasta el último momento Tararai, tararai, tararai Tararai, tararai A pesar de todo siempre Te amaré Tararai, tararai 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 Tararai, tararai